Música Continuamos en Derecho y Justicia en síntesis y le damos la bienvenida al doctor Danilo Lapáez, abogado y en este caso queremos decir que el doctor es abogado del banco de un grupo de personas que fueron perjudicadas en el caso Peravia y abogado de Jessica Aquino, una de las hijas de Febrillet en el caso de Mateo Febrillet y Blas Peralta. Bienvenido a síntesis doctor. Gracias doctor Jacín, gracias Leo. Doctor, el caso Peravia, en esta semana vimos que hay audiencia con respecto a este caso y queremos que nos diga cuál es la situación actual con respecto a la situación de esta institución y de los implicados en el mismo. Bueno, en este momento, gracias nuevamente, en este momento estamos conociendo ya el final de la audiencia preliminar. En el día de ayer ya concluyó el Banco Central, la Superintendencia de Banco, la Fiscalía del Distrito. Nosotros concluimos en favor de nuestros representados. faltan una parte de la réplica de los creyentes que el próximo viernes concluirán, también creemos que es la contrarréplica de los abogados, de los imputados. ¿Y qué dicen ellos? ¿Qué se argumenta en este momento? En el día de hoy, por ejemplo, hemos dicho siempre, donde quiera que hemos ido, que el fraude más grande que se ha cometido en el sistema bancario dominicano. No es del monto más alto. No por el monto más alto, sino por los tipos penales que existen, por la multiplicidad de víctimas y la de imputados. ¿Y cuántos imputados hay en el caso? En este caso hay 20 imputados, de los cuales hay 6 guardando prisión, uno con garantía económica, otro con arresto domiciliario y otro que llegó a un acuerdo con la Fiscalía y está en libertad y 11 prófugos. ¿Y cuántos extranjeros? Prófugos, 11. ¿Cuántos extranjeros de esos 20 imputados hay? Hay uno que está en España guardando prisión, el señor Bergantiño, en Venezuela Santoro y Jiménez Arai y otros venezolanos también. Pero ellos están guardando prisión allá, no aquí, por otros procesos. Por otros procesos, pero como no hay acuerdo de extradición entre Venezuela y República Dominicana, pensamos y sospechamos. ¿Y son prófugos? Son prófugos, están declarados por el tribunal como prófugos. Aunque se sepa que están allá cumpliendo condena en otro caso. Claro, pero es por otro caso, no por el caso Terabia. O sea, que el nombre y sin ida no aplica. Exactamente, en ese caso. Y si no hay acuerdo de extradición, serán juzgados allá por los delitos cometidos en ese país. Pero dígame una cosa, entonces, los imputados que hay en este caso, Perabia, todos son dominicanos. Hay seis dominicanos. Por ejemplo, está la familia Cerret, que están Jorge, Nelson, Carlos y Yesenia, que son tres hermanos y una hija de ellos. Y un coronel, ese está con garantía económica, Carlos, Nelson Cabral, los hermanos Cabral, uno está preso y el otro está con arresto domiciliario. Usted comentaba hace un ratito que ya se está conociendo la audiencia preliminar. ¿Cuál es la perspectiva de esta audiencia preliminar? ¿Ya tiene un calendario de términos? Por ejemplo, la próxima audiencia está pautada para el, creo que el viernes. Próximo viernes. ¿Ya es el viernes? ¿Se va a concluir ese caso? Creemos que el próximo viernes se concluirá ya la fase preliminar. ¿Qué ha sido tedioso? Hemos tenido varias audiencias. ¿Todavía ese caso tiene, ahora se concluye, el juez falla y eso puede ir entonces a otra instancia? Se está ahora haciendo el juicio a la prueba, el juicio a la acusación se le está haciendo en el primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional. La decisión será uno al lugar o auto de apertura a juicio. Y tenemos la certeza de que por la gravedad del hecho habrá auto de apertura a juicio en este proceso. ¿Significa que se va a pasar de una etapa a otra? Claro, de la etapa preliminar a la etapa de juicio. ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Cuál es la lección que nos va a dejar este proceso que usted acaba de decir que es el más grande? No sé por qué usted refiere que será el más grande. ¿Solamente por los ilícitos penales o por los montos envueltos? Por los ilícitos penales y la multiplicidad de víctimas y de imputados. Por ejemplo, en el caso Baninter hubo tres imputados, en este hay 20. En el Baninter eran 55 mil millones, que según la superintendencia de banco llegó el déficit a 74 mil. Aquí son más de 2 mil millones, que desde el punto de vista de la cantidad es ínfimo. Pero por los ilícitos penales, que fue una estructura, como ha dicho la fiscal del distrito, una organización criminal para delinquir, fue el Banco Peravia. Otro han dicho, le han llamado el cartel Peravia. El banco está intervenido, ¿verdad? Así es, así es. ¿Tiene bienes suficientes el banco, a su entender, por supuesto? ¿Tiene el Banco Peravia bienes suficientes para solventar a los ahorrantes, a las personas perjudicadas? En la última audiencia, la fiscal Jenny Berlíncia Reynoso dijo que no sobrará dinero, que si falta es poco, pero que es posible que haya para pagarle a todos los ahorrantes que se encuentran en el proceso. ¿Y por qué no se ha llegado al acuerdo dentro del Banco Peravia si ellos han propuesto el banco tratando de buscar una solución a este caso? ¿Qué es realmente lo que interesa? ¿Una sanción o la recuperación de los bienes? Por ejemplo, nosotros, mis representados, siempre han dicho que queremos una negociación porque se trata de delitos económicos. Hubo en principio una negociación entre la Fiscalía y los imputados, pero eso se paralizó. No sabemos, y en principio fue porque en el momento que se estaba haciendo la negociación, uno de los abogados de los imputados salió a los medios de comunicación a acusar a la superintendencia de bancos de que eran cómplices de los imputados. Y en ese momento entonces se paralizó la negociación. Pero todavía creo que es posible esa negociación con la Fiscalía del Distrito. ¿Qué es lo que queremos? Todos los abogados de los creyentes. Doctor, nosotros aquí tratamos de pensar y de preguntar en función de los que no son abogados. Recordamos uno de los casos de fraude bancario, sin más no recuerdo, creo que el caso del Banco de Bancrédito, en ese momento, donde usted tenía instituciones que se querellan, como el caso de la superintendencia de banco o el Banco Central en ese momento, y personas que estaban, que habían perdido su dinero, que también se constituyeron, se querellaron y abrieron sus propios recursos. En un momento dado, un caso de estos se temía de parte de las autoridades oficiales que si se llegaba a una negociación con un caso, con un querellante individual, como ya se caía el proceso a nivel global, porque una persona no puede ser juzgado por dos cosas si había una negociación. En el caso de ahora del Banco Peravia, no sé si me expliqué bien, pero la acción es conjunta, tanto la de los querellantes como la de la superintendencia de banco. Claro, la superintendencia de banco y el Banco Central tienen querella, acusación particular, independientemente de la del Ministerio Público. No obstante, haberse adherido a las pruebas presentadas por el Ministerio Público. Incluso los querellantes todos estamos adheridos a la acusación del Ministerio Público porque lo que los ahorrantes tienen es simplemente su certificado financiero. O sea que sigue siendo un caso de orden público, independiente. Independientemente de la acción que ustedes lleven. Claro, independientemente de la acción que llevemos, la autoridad monetaria y financiera es la que tiene la facultad, vía la Fiscalía del Instituto Nacional como persecutor y defensor de la sociedad. Pero en este caso... Pero ustedes podrían, si llega a una negociación individual, solamente ustedes pueden decir, no continuamos con nuestra... desistimos de nuestra acusación, pero continúa la parte... Lo que sucede es que la negociación es vía Fiscalía. Y la Fiscalía llamaría a todos los querellantes, a todas las víctimas, con la anuencia de todos los querellantes. En ese caso es posible. Pero un querellante individual, porque ya los bienes están en manos de la Superintendencia de Bancos, que es el órgano regulador del Sistema Financiero Nacional, y por vía de consecuencia, un banco en disolución, le corresponde a la Superintendencia tomar la rienda del caso en el aspecto para las negociaciones. Pero si un imputado en particular desea negociar con alguien de los imputados que está ahí, entonces no lo podría hacer. No, porque los bienes están secuestrados por la Superintendencia de Bancos. Y a partir de este momento que se ordenó la disolución del Banco Peravia, le corresponde a la Superintendencia de Bancos irle pagando o resarcir en materia de dinero a cada uno de los agraviados. O sea que un cliente, un depositante, un agraviado, una víctima, no puede de forma individual hacer negociaciones con el banco ni a la Superintendencia de Bancos. Doctor, para pasar al otro tema, le quiero preguntar, 11 prófugos, 2 o 3 con medidas de prisión domiciliaria, otro tipo de medidas de corrupción, y 6 en prisión. Y creo que los 6 que están en prisión, desde mi punto de vista, por lo menos 4 de ellos, 5 son los que más raigo tienen. Usted, haciendo una comparación ahora con el caso de Brecht y lo que son los temas económicos, ¿usted estaría de acuerdo independientemente del proceso del juicio de fondo? Ya es tarde, porque ya se habla de que podemos iniciar, pero ¿usted hubiera estado de acuerdo con libertad bajo fianza o prisión domiciliaria de un principio para toda esa gente hasta mientras se han imputado? Lo que pasa es que la ley, el código, una resolución de la Suprema Corte de Justicia, la 58.00, y el artículo 127.229 del Código Procesal Penal establecen que no solamente es que tengan arraigo, es el daño hecho a la sociedad, la actitud que han tomado frente a la víctima para resolver el problema, y el comportamiento en el proceso que han tenido los imputados. Porque siempre los ricos tendrán arraigo, porque lo que se les pide es que tengan una familia, que tengan vivienda, un hogar y que tengan dinero. O sea, si por ese caso es siempre los ricos tendrán arraigo, pero en este caso creemos que el daño hecho a la sociedad, el principio, se dice que el principio es la libertad de la excepción en la prisión. Pero en estos casos creemos que hay que darle un ejemplo a la sociedad porque en este país los ricos no caen presos o no caen presos. Pero los ejemplos siempre se dan respetando el debido proceso. Claro, sobre todo. Y el propio código establece como medida última la prisión preventiva y establece que no procederá a la prisión preventiva si la persona demuestra que tiene arraigo suficiente y una resolución entonces la vamos a colocar por encima a los principios fundamentales de libertad que usted acaba de enarbolar y a las disposiciones de la ley. Sí, porque también el artículo 12 del código tal vez de la igualdad entre las partes y si vamos a comparar el daño hecho a la sociedad a todas las víctimas y la libertad de los imputados está por encima el daño que se le ha hecho a la sociedad y por vía de consecuencia consideramos que la regla debe ser la prisión en estos casos. ¿Qué pesa más? ¿El derecho a la libertad del derecho fundamental a la libertad o la reparación de un daño? En este caso por ejemplo la reparación en este caso hay personas que han muerto por la depresión porque los ahorros de toda su vida los depositaron en el Banco Peravia por ejemplo yo uno de mis representados tenía depositado en el Banco Central 50 millones de pesos Central 12 certificados financieros me dice el que en dominicano lo engatusaron los ejecutivos del Banco Peravia pagándole uno cero punto uno más y lo llevó al Banco Peravia creyendo en la honestidad de esas familias y creyendo en el sistema financiero y en la supervisión del Estado y al día de hoy he dicho yo siempre en todas las audiencias que anda hablando solo en la calle porque no tiene ni siquiera para comprar sus medicamentos doctor 50 millones 50 millones uno solo de mis clientes un solo represento 12 que tiene 140 millones de pesos entre los 12 entre los 12 doctor como anda el caso fue brillé porque sabemos que usted fue abogado tal como se anunció más temprano sigo siendo en primera instancia y sigue siendo para Jessica Aquino entendemos que hay una sentencia condenando a las personas involucradas en el caso como imputado ellos anunciaron que iban a apelar y otra parte apelaron ¿cuál es la situación actual? ¿usted recurrió o quiénes han recurrido si está en la corte o si ya se elevó? de hecho Blas Peralta apeló el 29 del mes pasado apeló también Alejandro Venegas Rivas apeló Geraldo Félix Bautista apelaron los otros todos los imputados apelaron solamente Rafael Herrera Peña no apeló ok ese es el ex coronel el ex coronel Rafael Herrera Peña porque se le el banco se le aplicó cinco años tres en libertad dos en prisión y tres supervisadas más doscientas horas de trabajo en la cárcel de Najayo las demás partes civiles las víctimas apelaron Jessica nosotros no apelamos la decisión ellos fueron condenados a una indemnización de treinta y dos millones de pesos Blas Peralta a favor de Jessica siete millones pero nosotros no apelamos en virtud de que no porque esa fuera la suma que queríamos pero si estábamos conforme estamos conforme con los treinta años aplicado a Blas Peralta ustedes se van a quedar con ese si le vamos a pedir a la corte y de hecho le contestamos el recurso a Blas Peralta ya y le solicitamos a la corte la ratificación de la sentencia tanto en materia penal en la parte penal como en el aspecto civil bueno el apela ustedes no apelaron porque dicen que están más o menos conforme con la sentencia pero eventualmente puede revocar la sentencia siempre y cuando él demuestre los argumentos y pudieran entonces a ustedes afectarle porque la sentencia está apelada en todos los aspectos claro ellos apelan basando los mismos pedimentos de primera instancia primero piden que se anule la sentencia para valorar las pruebas pruebas que fueron valoradas en su justa dimensión por el tribunal de primer grado de manera principal y que alegan ellos entonces sobre esas pruebas o sea que sea un nuevo juicio o sea un argumento esa es la patada del aguao de manera subsidiaria piden que se elevar y que se elevar la excusa legal de la provocación que se acoja la excusa legal de la provocación en virtud del 321 y del 326 del código penal pero que sucede que en el caso del asesinato de Mateo Aquino Febrillé la excusa legal de la provocación no encaja por ningún lado porque porque el 321 es claro Mateo Aquino Febrillé no provocó a Blas Peralta él tuvo una discusión con Edward Montaz no con Mateo Aquino Febrillé y la ley es clara y Blas Peralta persiguió interceptó acórralo y asesinó a Mateo Aquino Febrillé ¿qué implica en términos ya? perdón y de manera más subsidiaria solicitan en el recurso el homicidio que se elevaría la calificación a homicidio voluntario ¿qué implica eso doctor? ¿qué implica? porque ¿verdad? homicidio de un homicidio normal o de un asesinato que lo varíen a homicidio voluntario es imposible e involuntario desde el principio dijimos ¿hay una diferencia en pena? claro claro por ejemplo un homicidio voluntario correspondería de 3 a 20 años ok en la excusa legal de la provocación según el 321 le corresponderían 2 años de prisión reclusión mayor en materia de asesinato 30 años de reclusión mayor entonces ellos piden que se elevaría de asesinato a la excusa legal de la provocación serían 2 años luego más subsidiarios piden que se elevaría de asesinato a homicidio voluntario que serían de 3 a 20 años de reclusión mayor ¿esas tesis fueron conocidas en primer grado? ¿fueron planteados esos argumentos en primer grado? incluso en el auto de apertura a juicio ellos los recurrieron no obstante saber que los autos de apertura a juicio no son recurribles y por vía de consecuencia la corte de apelación se los rechazó luego los recurrieron en casación y ellos saben que los autos de apertura a juicio según el artículo 303 del código procesal penal no son objetos de recursos y por vía de consecuencia creemos que en la corte de apelación la sala que tenga sea asignada le corresponde y le va a aplicar los 30 años porque yo siempre dije de un total de 41 pruebas que hay con una sola prueba que es el proyectil extraído del cuerpo de Mateo Aquino Febrillet y el análisis forense que se le hizo alarma de fuego asignada a Blas Peralta en el departamento forense de la policía nacional con esa sola prueba Blas Peralta iba a ser condenado a 30 años no obstante que los tres co-imputados Franklin Alejandro Venegas Riva Geraldo Félix Bautita y el coronel Rafael Peña declararon al tribunal cómo sucedieron los hechos el día del asesinato y a Blas Peralta no le quedó otra opción que declarar en el tribunal y admitir que él asesinó a Mateo Aquino Febrillet por lo que consideramos que ninguna corte de apelación le va a rebajar la pena no obstante y he dicho que en este caso no haya abogado Magos porque en el primer caso en la preliminar tuvo un abogado bueno en la fase de juicio tuvo un abogado bueno y ahora contrató a otro abogado porque él parece creer que la cuestión es de abogado y no de los hechos cometidos doctor se ha hablado mucho de este caso la justicia ha hecho lo que ha tenido que hacer y ustedes por su parte también las partes que han intervenido han hecho lo que tienen que hacer Blas Peralta es el imputado y él hace lo que tiene que hacer en su defensa pero se ha dicho también de que se ha propuesto una negociación que tan cierto es eso hubo propuestas de negociación ahí hubo propuestas desde el principio ahí hubo hubo amenazas por ejemplo en el caso mío en primera persona hubo acoso intento de soborno amenaza la amenaza la fueron investigada por la fiscalía del distrito la cual nos dimos cuenta quienes quienes fueron y yo para no quitarle protagonismo al caso no lo he dicho públicamente pero están ahí una semana antes o sea en el principio del 16 de junio del 2016 quien hizo la denuncia que iban a retirar querella y que iban a comprar querellante la hice yo públicamente y luego se confirmó con el retiro de la querella de edward montaz y del chofer de mateo aquino febrillero y a mí me mandaron varios emisarios varias veces que cuánto yo quería así textualmente cuánto yo quería para el caso y una semana antes del juicio final se me acercó alguien y me dijo que es que me iban a dar 25 millones de pesos para que nosotros yo en nombre de Jessica le solicitara a Blas Peralta no para que retirara la querella ya luego sino para que le solicitara 20 años 20 años de prisión para que se los redujeran a 10 y yo le dije que desde el principio Jessica dijo que la memoria de su papá ella no la negociaba y que yo como su abogado conjuntamente con otros colegas seguíamos la línea de ellos de Jessica que no había negociación ni solución salomónica ni ningún tipo de negocio con el caso porque para mí particularmente como tío de Jessica para mí un caso moral si no lo he hecho en otro caso con nuestra familia mucho menos en este caso que Mateo lo conocí desde niño y era el papá de mi sobrina estamos estamos en la corte de apelación ¿verdad? ¿tiene ya audiencia pautada? No el 29 ellos apelaron tenemos 10 días para hacer nuestra réplica ya la hicimos después que cumplan los 10 días se va a la corte de apelación y la corte de apelación si considera admisible el recurso dentro de los 10 mínimo 10 días y máximo 20 fijas audiencias para conocer el juicio de fondo en eso estamos esperando Doctor se nos fue el tiempo pero antes de terminar hay un caso que aparte está tenemos el caso Febrillet el caso del Banco Peravia el caso de Brech hay un caso que no quiero pasar que es el caso de los tucanos ¿usted tiene algún tipo de relación en este caso? de relación laboral en este caso no soy amigo de abogados que están en el caso ¿cuál es su opinión de cómo va este caso en este momento? en este caso usted sabe lo que es un cuando uno limpia los zapatos un pata con paño un paño ok eso es usted sabe lo que es el ajedrez quienes van adelante van los peones en este caso el Procurador General de la República dijo que no hay más imputados en el 2016 Laura la Procuradora General de la Laura Guerrero Peletier si la conozco bien dijo que habían legisladores involucrados en el caso y en este caso no hay el primero ¿qué pasa? ¿quiénes aprobaron los préstamos para ese para la compra de esos ocho aviones? me imagino yo que no fue ni el General Peña Antonio ni Piscini ni Daniel Aquino ni Daniel Méndez ni Embraer o sea que ese préstamo para aprobarlo hay personas por encima más elevados que ellos que no han sido imputados y en este caso como los demás casos de corrupción administrativa no habrá sanción y es la crónica de una libertad anunciada que lo van a poner libertad todo en un juicio de fondo porque es penoso la investigación que hace el Ministerio Público no obstante haber presentado actos conclusivos en este caso pero a veces dicen una cosa en los medios y cuando le presentan la prueba a los jueces los jueces no tienen otra alternativa que ponerlo en libertad doctor y fuera usted acaba de utilizar una palabra que está muy de moda jueces la alternativa de los jueces y las pruebas y en algunos casos no puede ser que independientemente de la culpabilidad de que se sepa de que se confiese lo que sea no se puedan tener las pruebas en muchísimos casos pruebas contundentes de que de que conlleven una prisión o una sentencia de culpabilidad lo que pasa es que en este sistema la confesión por si solo no es un sistema de pruebas el nuevo sistema procesal penal y si el ministerio público no presenta los elementos de prueba y si no los hay ahí es el problema por ejemplo yo le quiero decir una cosa no es cierto que todos los legisladores que aprobaron una ley o algo si viene una ley una orden del partido o viene una orden de normal de que este partido a veces los diputados solo se o los senadores solo se se habla con el que no cree en el asunto completamente de acuerdo con usted si usted no tiene la prueba levantan la mano la mayoría pero tres deciden y si le pauta una línea tienen que hacerlo por lo que no todos los legisladores son culpables de la aprobación de ese préstamo porque para aprobar los préstamos de esos tucanos de esos aviones quienes no la mayoría de los legisladores la mayoría levantaron la mano pero un grupo resucido y el pueblo no es tonto el pueblo lo sabe lo que pasa que el pueblo no va a entender también que cuando no existe una prueba no hay nada que hacer y que los jueces están presionados los jueces y yo tengo amigos jueces personales y fuera de los medios porque ya no puede venir aquí a defenderse ni hablar pero le dicen a uno que se sienten presionados y actúan con miedo muchos han llevado al consejo del poder judicial a juzgarlo porque le presentan un expediente ponen los imputados en libertad porque no tienen prueba pero en los medios los ministerios públicos a veces dicen que las pruebas están y es mentira y los jueces tienen a veces que ponerlo en libertad porque no tienen los elementos de prueba ¿y qué hace un ministerio público un juez desde su punto de vista cuando la opinión pública la gente todo el mundo sabe que fulano es un ladrón todo el mundo sabe que fulano es corrupto todo el mundo sabe que fulano participó todo el mundo sabe porque hasta la gente lo ha dicho y lo ha visto pero ¿qué pasa? que ese señor le entregó el dinero sin una grabación sin un testigo y sin todo en efectivo en un baño donde nadie lo vio ¿qué se hace? ahí radica el problema los argumentos y ese dinero lo guardaron en efectivo y no puede aparecer los argumentos tienen que estar sustentados con pruebas en primer lugar la opinión pública no mete presos a él no pero como no estamos en un juicio por aclamación popular no puede la sociedad condenarlo tiene que ser un juez y para haber condena tiene que haber elemento de prueba y si no la presentan obtenida de manera lícita el juez no le queda otra alternativa que ponerlo en libertad y la culpa le recae a los jueces y los fiscales lo que hacen es que argumentan mucho pero a la hora de presentar las pruebas no la presentan y a la hora de los jueces decidir tienen que poner en libertad a esos imputados bien doctor muchísimas gracias gracias a usted de nueva vez bien doctor Picharo doctor Sierra muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy a ustedes les damos la gracia por su audiencia y agradecemos al doctor Danilo Lapaiz abogado que estuvo con nosotros hoy hablando de estos casos como el caso Febrillette el caso del Banco Peravia que son de tanto interés para todos nosotros dominicanos muchísimas gracias doctor y a ustedes gracias por su audiencia síganos en Facebook Live y también ahora en Sintesis RD en YouTube en vivo muchísimas gracias y nos vemos esta noche en la retransmisión y mañana desde las 5 de la mañana aquí en Sintesis nos vemos Gracias por ver el video.